Todo por México integra tres proyectos estratégicos que ya estamos comenzando a trabajar. El primero es desarrollo con equidad e inclusión del básquetbol femenil. Segundo es la masificación del básquetbol a través de la modalidad 3x3. Y el tercer punto a desarrollar es el desarrollo del talento mexicano a través de la competencia transparente. Sé el sentir de México, sé el sentir de las nuevas generaciones, sé el sentir de lo que esperan todos estos chicos, por ejemplo, que ahora estoy viendo, jugadoras, jugadores, sus necesidades y tienen un compromiso total, un compromiso total con ustedes, con nuestro baloncesto y con la federación. Hoy ustedes tienen la oportunidad de tener instalaciones de primera, de tener condiciones y una visión con rumbo fijo de que queremos hacer crecer el baloncesto de México. Reitero mi compromiso para el baloncesto en general. Que todas las generaciones tengan su desarrollo, que todos tengan la misma oportunidad. Estoy convencida de que vamos a poder tener resultados inmediatos. Lo estamos viendo ya desde este Centro Nacional de Alto Rendimiento. Básquetbolistas, tanto varones como mujeres, que han logrado un nivel mejor todavía en su calidad y que pueden migrar a jugar en universidades o incluso en otros países. Básquetbolistas, tanto varones como mujeres, que han logrado un nivel mejor todavía en su calidad. También nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!